Esta banda, Battle Cry, que acaba de cumplir 23 años, también se ha editado este libro que cuenta su historia, y esta actividad que da cuenta de lo que es la riqueza de la interculturalidad. En nuestra provincia es tan importante contar a través de los distintos lenguajes artísticos con la posibilidad de hablar de nuestra cultura, de nuestra historia. En el caso de la banda homenajeada hoy, dedicada también a expresar a través de la estética que desarrollan, la estética musical que desarrollan, contar la historia de Jujuy también. Y la banda tiene 23 años de trayectoria ya. Nosotros hemos empezado a fines de 1998 y estuvimos ininterrumpidamente haciendo música hasta el día de hoy. Sí, la verdad que fue una grata sorpresa. Nosotros, como una banda de heavy metal, por ahí no estamos muy acostumbrados a los reconocimientos, ni tampoco a que se hable del metal fuera del ambiente del metal. Así que nos pareció una idea muy interesante. Y bueno, le agradecemos a Luis, que escribió el libro también, que eso fue la piedra basal por la cual nosotros también estamos saliendo a flote, por decirlo así, en otros lugares que no son los del heavy metal así. Y la verdad que estamos contentos. Somos una banda que ya ha sacado varios discos, ha tenido la suerte de tener un vinilo también entre nuestro haber. Y bueno, esto nos hace muy felices porque nos parece que estamos haciendo cosas y está bueno también que se hable de metal en otros ámbitos. Exposición Indecente es la historia de la banda desde sus inicios. Entonces comenzamos hablando de cada uno de los integrantes que formó la primera formación, valga la redundancia, y bueno, recorremos la historia a través de cada uno de los integrantes porque hubo hechos importantes con la llegada de cada uno, logros también que se fueron dando, metas que se fueron cumpliendo hasta llegar al recital aniversario de los 20 años que se realizó en la vieja estación, hubo bandas de afuera, así que ese es el momento final del libro pero con una historia muy interesante en Jujuy, en Argentina, en Bolivia y en muchas partes donde estuvieron ellos tocando, presentándose, grabando, trabajando. Destacar a Battle Cry, cumpliendo 23 años de vida, 23 años de trabajar juntos, creo que esto es realmente de mencionar. Y puntualmente también destacar que esta declaración ha sido aprobada por todo el cuerpo, por todos los bloques políticos que lo integran, y justamente es una forma de hacer un mimo a este equipo, a este grupo, que trabaja permanentemente por la difusión de nuestra cultura, de nuestras cosas, pero desde otro lugar, en este caso desde el metal. Realmente me parece que es muy, muy importante poder, desde el Consejo Deliberante, tener este tipo de acciones que contribuyen con la difusión artística. Así que desde ya felicitarlos, felicitar también por el libro Exposición Indecente, que justamente cuenta la historia de la banda, e invitar a todos los jujeños que no nos perdamos a este grupo. Yo he tenido la posibilidad de escucharlos en algunas oportunidades y realmente desde el metal cuentan historias magníficas y desde el metal hacen una difusión artística de destacar.